La Universidad Autónoma de Sinaloa informa que se amplía hasta el 19 de agosto la fecha de los recibos de pago de inscripción para ingresar a bachillerato y licenciatura en el ciclo escolar 2022-2023. El director general de servicios escolares, doctor Alfonso Mercado Gómez, dio a conocer que por indicaciones del rector, doctor Jesús Madueña Molina, se acordó ampliar la fecha para facilitar el pago de inscripción. Ahora los interesados tendrán dos semanas para realizarlo. Ha habido llamadas de padres de familia, ha habido llamadas de aspirantes que no pagaron el recibo, tomando en cuenta las diferentes circunstancias por las que viven los padres de familia, sobre todo, para apoyar a los jóvenes para que puedan cursar una carrera. Se autorizó que ampliáramos el recibo para el 19 de agosto. Mercado Gómez detalló cómo obtener el nuevo recibo. Van a volver a entrar a la plataforma, ahí donde lo descargaron la primera vez y ya les va a aparecer con la vigencia actual que se acaba de autorizar por las autoridades correspondientes. Tienen su usuario y contraseña, que es su ficha y su clave para entrar a la plataforma. Hizo un llamado a los padres de familia a que estén muy pendientes del proceso de inscripción, tanto la entrega del expediente como el pago correspondiente. Recordemos que el ciclo escolar inicia el 22 de agosto ya en clases presenciales, por lo tanto los jóvenes ya tienen que haber hecho lo que fue todo su proceso de inscripción para que lo pudieran haber asignado grupo. Señaló que el proceso de inscripción va bien de acuerdo a lo planeado para el inicio del nuevo ciclo escolar. Mi reconocimiento a los responsables y auxiliares de control escolar que sacrificaron sus vacaciones para poder revisar precisamente los expedientes académicos, revisar la fotografía, asignarle el recibo al aspirante para que él pudiera completar su proceso de inscripción. El responsable de servicios escolares agregó que las escuelas y facultades de la UAS regresan a laborar el 8 de agosto a sanitizar los espacios y revisar la infraestructura para iniciar clases presenciales el 22 de agosto, mientras que los maestros inician labores el 15 de agosto con la semana de capacitación docente y disciplinar. Universidad Autónoma de Sinaloa